Cada día la situación de los maestros es más delicada frente al COVID-19, puesto que según la sindicalista Letvia Rodríguez, en la última semana reportan hasta siete profesores fallecidos por la pandemia. Porque aún sabiendo que los maestros tienen los síntomas, ellos los mantienen en las escuelas o los mandan dos días nomás a su casa. No hay subsidio, no hay nada para los maestros, más que mandarlos a la calle a tratar de convencer a los padres de familia para que ellos retornen a los centros de estudio, pero eso no se va a dar. Que no piense pues que se va a dar, porque ya ellos tomaron su decisión y no van a volverse atras, dado que están viendo continuamente los muertos, los entierros por la noche y la cabadera de tumbas. Todas esas cosas hacen que el maestro, que los padres de familia mantengan su posición de no mandar a sus hijos nuevamente al colegio. Tenemos reportados siete maestros, siete maestros fallecidos y una gran cantidad que ya uno pierde la cuenta porque lo llaman de todos lados y para decir que hay tres, cuatro, cinco maestros, que el director, que el CPF y todo eso están afectados. Entonces no podemos nosotros decir que el gobierno se preocupa por los maestros ni por nadie. Ya está además eso, pedirle a él que cierre las escuelas para que los maestros no se afecten. No están llegando los alumnos y por gusto, por su santa voluntad, él quiere mantener a los maestros y al personal de limpieza ahí en las escuelas. La profesora Lesbia Rodríguez, integrante de la unidad sindical magisterial, dijo que este tipo de denuncias ya se están realizando a nivel internacional. Es terrible esto. Nosotros hemos hecho un llamado a la comunidad internacional que ya actúe porque es una decisión de no volver, de que se aparente la normalidad. No sé qué es lo que espera lograr porque aquí lo único que estamos logrando es más muertos. Y él continúa bien protegido y todos los trabajadores de la salud, del magisterio, en las cárceles, ellos siguen ahí dando ese tipo de problemas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.